Para dos likes, no salvo. Buenos días. Hola. ¿Dónde estamos, Lito? Para dos likes. Venga, cuenta. Plaza de armas para dos likes. Hacia allá está el Palacio de Gobierno, que es la casa de gobierno, que no necesariamente es la residencia del presidente, porque ellos viven en surco. Hacia acá está la Catedral de Lima. Hacia uno de los lados está el convento. Y hacia acá está la Municipalidad de Lima, que es la alcaldía. El ayuntamiento. Esta que está hacia acá, sí. La que ve con los balcones, que todavía están en un buen estado. Y allá hay carros que te pueden llevar. Es la plaza más importante en Lima. Plaza de armas. Cada domingo a las 12 el ejército está aquí. Espero que hayáis podido ver a nuestros amigos y extras, que hoy actúan para nosotras en este lindo sábado en Lima, que nos están pasando por aquí. Y contanos que hemos empezado la ruta por el centro de Lima, que aún no habíamos visto. Hemos empezado en el Gran Hotel Bolívar, tomando el primer Pisco, Pisco Sour, que cuentan que ese lugar es el origen, donde se creó. Y creo que seguiremos por el Mauri, que es el segundo sitio donde caeremos a correr el Pisco. Y seguiremos hacia llegar a la hora del almuerzo y tomar algo en el Heili. Un beso y feliz sábado. Gracias. 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 Gracias.